¿Qué? ¿Sorprendidos de que no vaya con una camiseta y una camisa guarra y una gorra al revés? ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí. ¿Qué pasa? A veces aquí vuestro amigo el botellas también se puede poner mínimamente elegante. A ver, tampoco os flipéis que es que hoy tenía la comida de aniversario y por eso estas pintas. Pero bueno, podríamos hacer el meme de ¿Por qué tan elegante, Homer? Pues porque hoy vamos a abrir las figuras virales de las que mucha gente está hablando. Estaba poniendo cara de miniatura. Figuras de Deadpool y Wolverine, de la película Deadpool y Wolverine, en escala 1-10, completamente articuladas, con accesorios y a un precio de risa. Y este vídeo no es promo, ¿vale? Pero os voy a explicar dónde se compran, de qué marcas son y por qué tanta gente está hablando de ellas. Y lo más importante, las analizaremos, haremos el unboxing para ver si realmente merecen la pena. Así que esto puede ser un unboxing mierder o un unboxing a precio mierder que esté súper bien. Vamos a descubrirlo. ¡Vamos, hostia! A ver, lo primero que tenéis que saber, ¿vale? Van a salir figuras de Marvel Legends de Deadpool y Wolverine que tienen una pinta chulísima, como generalmente suelen ser todas las Marvel Legends. Pero que yo sepa, aquí en España no llegan como mínimo hasta noviembre o algo así en las tiendas en las que les tengo echado el ojo. ¿Qué ha pasado? Pues que en AliExpress ha empezado a proliferar esta marca, ¿vale? ZD Toys. Y ZD Toys ha sacado esta pareja de figuras de Deadpool y Wolverine. Deadpool y Wolverine. El precio, pues te venían a salir por unos veintipocos euros la figura, o sea, incluso un poco más barata que una Marvel Legends y la tenías en casa con el envío incluido y súper bien. Y la gente que las ha abierto en redes sociales ya opina que estas figuras son mejor que cualquier Marvel Legends. A mí con un pequeño descuento que tenía en AliExpress me han salido incluso más baratas, ¿vale? Creo que he pagado como unos 40 euros por las dos. Así que, o sea, es que me han salido de risa. Por lo tanto, echemos un buen vistazo a ver cómo están. Bueno, empecemos con la de Deadpool, ¿vale? Vamos a quitarle el plastiquito protector. La caja se ve una caja muy chula, ¿eh? Una caja como muy de coleccionismo para ser de esta pequeña escala. Mirad así con las letras también con la tinta brillante, con tinta UVI. Viene con todos los detalles de licencia de Twentycitor Studios y de Marvel. El logo de Marvel, tenemos la marca de ZD Toys. Y por detrás, pues como veis, tenemos aquí, pues, imágenes de las posturas que podemos hacer con nuestra figura de Deadpool. Para abrirla... Bueno, ya os digo que la caja es una chulada, ¿eh? Para guardársela. Mirad la cantidad de accesorios que viene, aparte de la peanita súper chula, las katanas, diferentes manos, los cuchillos y la peana con el soporte expositor. Y la figura en sí... Joder, la figura esta que te cagas. O sea, realmente la figura esta que te cagas es... Sí, es tamaño Marvel Legends, es una figura de pequeño tamaño, en una escala, pues, aproximadamente debe de ser 1.10 realmente, pero tenemos que, fijaos, o sea, tiene articulaciones súper buenas, pero súper buenas, ¿eh? O sea, nada que flojee por aquí, articulaciones por todas partes súper buenas, súper resistentes, podemos mover cabeza. Mirad el doble juego, doble articulación de rodilla que tiene el personaje, que está súper bien para un montón de posturas. Y, por supuesto, pues, puños, hombros, cintura, cabeza, piernas... O sea, vamos a poder hacer de todo con esta figura, ¿eh? Hay un detallito aquí que esto puede cabrear a mucha gente, ya había oído hablar algo al respecto, y es que las pistolas están esculpidas. O sea, no están... no son extraíbles, ¿vale? Y no es que estén pegadas y puedas sacarlas a lo mejor con un secador o algo. No, lo que es la cartuchera y la pistola son una misma pieza de plástico en un molde. Así que no podremos poner a Deadpool en posturas que requieran las pistolas, solamente con el tema de las katanas y el cuchillo y todo eso. En cuanto al traje de Deadpool, está muy bien hecho. O sea, tiene este rojo más intenso de la película, tiene bastantes detalles muy chulos, tiene esa textura de puntitos que está bastante bien. Fijaos todos los bolsillos, los compartimentos que tiene por aquí en el cinturón, que están muy, muy bien. También tenemos la hebilla del cinturón con el logo de Deadpool. O sea, realmente la figura en aspecto es un Deadpool, escala 1.10, que está de puta madre. La peana muy guay con el título Deadpool y Wolverine y con el logo de la película, con estos tres zarpazos de las garras de Wolverine sobre el logo de Deadpool. O sea, es como una mini peana de Hot Toys, pero en tamaño 1.10. ¿Esto qué sería? Para colocar al personaje en alguna postulita chula. Luego haremos una sesión de posing. Las katanas súper bien, ¿eh? O sea, están muy bien hechas. Bien pintadas, el tamaño correcto, la empuñadura está muy chula y la verdad es que dan un aspecto pues muy auténtico. Puños por aquí con el agujero para poder colocar las katanas y estas dos manos con el dedito apuntando, que son para hacer posturas así divertidas. Y tenemos también ojos, ¿vale? Tenemos aquí, fijaos que tenemos ojos de Deadpool intercambiables con los que lleva la máscara del personaje y veis que van imantados. Hasta dos pares diferentes de ojos para hacer expresiones distintas. Lo dicho, luego haremos una sesión de posturitas guapas, pero antes de eso vamos a abrir a su compañero. Vamos a abrir a Logan, a Deadpool, a Lobezno. Lo mismo, le quitamos el plastiquito. La caja guapísima con esta imagen promocional de Wolverine que está chulísima. Está de póster, igual que la otra caja. Cartón duro, con la serigrafía súper guapa también, con el logo Deadpool y Wolverine. Aquí con imágenes de la figura y de diferentes posturas que podemos hacer con ella. O aquí una imagen de la propia figura junto con la pegatina de autenticidad de Disney y todo este rollo de Z de Toys. Abrimos. De accesorio súper guay, no solo diferentes manos intercambiables, sino también otras manos con la garra incorporada. Y en cuanto a la figura... Joder, pues es chulísima. O sea, es que es chulísima. A ver, pensad que en este canal estamos súper acostumbrados a cosas tipo Hot Toys, a marcas de escala 1.6. Al final las figuras en pequeño tamaño me sorprenden mucho menos que las grandes. Pero esta figura está muy bien hecha. Esta me viene como con un pequeño toque aquí en el ojo, que parece una pupila, pero es porque se ha pelado un poco el blanco. Pero eso nada que no pueda arreglar con un toquecito de pintura blanca. Pero fijaos que igual que el traje de Deadpool, tenemos el traje de Wolverine perfectamente bien hecho, con todo el detalle de los patrones también que tiene el traje, con la X de los X-Men aquí en el traje y con la paleta de colores perfecta. Mirad los brazos, mirad los abdominales y mirad la cara. Mirad la cara de nuestro Wolverine. Está bastante guay, lo que es el parecido con Hugh Jackman. Tampoco hay que buscarle un 100% porque hay un pequeño trozo de mentón al descubierto y ya está. Pero la capucha o el casco está muy bien hecho y el conjunto que te da es totalmente del Wolverine de la peli. Además, mirad que a nivel articulación, igual que con la de Deadpool, es que este Wolverine puede hacer absolutamente de todo. O sea, es que podemos ponerlo como nos dé la gana y eso va a dar un rollo ahora, a la hora de hacer las poses dinámicas, que va a quedar súper bien. Es verdad que como detalle echaría de menos que llevara, igual que en el caso de Deadpool, una cabeza desenmascarada del todo, que habría sido un puntazo, o que por ejemplo llevara los brazos y mangas, que también habría sido un puntazo para tener un poco todos los looks de Wolverine en esta película. Pero han ido al look más normal, al look de empiece de la película. En ese sentido, está muy bien. En cuanto a los accesorios, la misma peana que la de Deadpool, la anterior figura. No son peanas personalizadas que lleven el nombre del personaje, sino que ambas peanas son de Deadpool y Wolverine. Manos abiertas sin las garras, pero con esos orificios para que puedan salir. Esas manos como de agarre, como de estar peleando también, pero sin garras. Y por supuesto, las manos con las garras, ¿vale? Que te pueden venir un poco pegadas una con otra. O sea, no pegadas, sino como del calor, un poco dobladas o algo. Pero al final, esto, como ves, lo puedes llevar al sitio y colocarlo básicamente como quieras. Y tendríamos nuestro efecto de garras de lobezno estupendo. Así que bueno, tenemos a este señor y a este señor. Yo creo que lo que toca ahora es hacer una pequeña sesión de posturitas con los dos juntos. ¡Vamos, hostia! Bueno, pues aquí tenéis. Primera postura, ¿vale? He puesto a Wolverine en la típica pose que hace de pre-combate. Piernas flexionadas, listo para saltar y para atacar. Con las garras bien a punto. Y aquí a nuestro Deadpool, saltando con postura ya de las katanas desenfundadas. Y listo para dar el primer golpe. Queda muy chulo. Podemos aprovechar así un poco las diferentes virtudes de cada figura. Esta puede estar más fuera de la peana. Simplemente con esto sujetando un poco que no se caiga. Y la otra le damos más el uso a lo que sería la peana de sujección para posturas de salto y todo este rollo. La verdad es que esta, por ejemplo, para enfrentarlos queda muy chulo. Mirad aquí otra, ¿vale? Esta es un poco chorra. Esta me han inventado, pero Wolverine saltando hacia Deadpool, ¿vale? Con las garras extendidas hacia delante. Rollo volando como Superman, pero lanzándose para clavar en las garras. Lo he puesto en esta postura para que, bueno, vemos que podemos aprovechar aquí el palito de sujección dándole esta postura. Y a Deadpool lo he puesto así como un poco retrocediendo con las espadas a modo de escudo. Con el pie así como intentando frenar un poco a Wolverine y su ataque. Y con la peana al revés, pues para que evidentemente no se vuelque y no se venza, ¿vale? Esta podría ser otra postura de combate diferente. Oye, ¿por qué no? Podemos hacer tantas que ¿por qué no? Esta me mola mucho, ¿vale? Porque he puesto a Wolverine atacando con la mano izquierda, con la otra preparada ya para volver a atacar. Además, la postura de pierna es bastante en consonancia con lo que sería cómo está lanzando su ataque. Mirad que de frente también queda bastante bien. Y he puesto a Deadpool con la katana asida al revés, que esto también lo hace mucho. Pille una katana con el mango hacia adentro y la hoja hacia afuera. La otra como que acaba de asestar también un golpe y la tiene ya en la parte trasera, un poco más desplazada y con esta katana está frenando las garras de Wolverine. Y ahí las dos armas tocándose. Creo que esta queda de verdad de puta madre, ¿eh? Bueno, puede que esta sea una de mis posturas favoritas, ¿vale? Porque da un dinamismo y un rollo chulísimo de un momento más friendly entre Deadpool y Wolverine en la película, ¿vale? Los he puesto simplemente caminando y fijaos que me he currado bastante lo que es la postura de caminar, ¿vale? O sea, mirad que todo está como tiene que estar. La pierna hacia el lado cambiado del brazo, todo el rollo, la postura del cuerpo erguida. O sea, queda bastante natural. Realmente es una postura de que Wolverine está aquí caminando. Y he puesto a Deadpool exactamente igual. Lo mismo, esta pierna adelantada y el brazo más atrasado. Y esta otra al revés, pero aprovechando esta mano con la que está señalando como hacia dónde se dirige, ¿no? Ojo al detalle de las katanas en la espalda, que esto está muy bien. Se las he colocado en la espalda, en la funda de las katanas, que puedes ponerlas perfectamente, y tienes que pasarle la peana y la pinza de la cintura antes de colocarle las katanas, de modo que estas queden por encima. Es muy sencillo. Y ya os digo, a mí esta postura me da un rollo de verdad muy, muy chulo, ¿eh? Pero bueno, amigos, puede que definitivamente la postura más tonta y la que más me gusta es esta. Estoy muy contento con esta postura. De hecho, creo que la voy a dejar así, estas dos figuras, durante un tiempo aquí de exposición en el cuarto. Y mirad, pues he puesto a Deadpool en brazos de Wolverine, mientras que Wolverine lo mira con ganas de quererlo matar. La postura queda bastante bien, bastante natural. Poniéndole esas manos a Wolverine, pues parece que lo está sujetando. Además, los brazos van correctamente al sitio. Y bueno, he puesto a Deadpool en una postura un poco tonta, también señalando, echándole el brazo por detrás del cuello, así de forma divertida como haría él. Una pierna estirada, o sea, todo como muy tontorrón, como serían los dos personajes. Uno haciendo burla todo el rato y Wolverine más serio que un infarto. La verdad es que esta me gusta mucho. Tiene muchísima estabilidad gracias a la peana. Las dos figuras quedan súper bien. Y bueno, creo que esta de momento es la ganadora. ¿Qué os parece? En cualquier caso, gente, consideraciones finales mientras que terminamos este vídeo. La verdad, dos figuras chulísimas, ¿eh? Por lo poco que cuestan, la verdad es que desconocía esta marca y de hecho desconozco si esta marca se trata de algún tipo de, no sé, de segunda marca, de marca sin licencia. No lo creo porque, bueno, hemos visto que está con todos los logotipos por todas partes y esta clase de cosas no suelen falsificarse, pero la verdad es que por el precio que tienen dan una calidad increíble. Dentro de esta escala de figuras de acción tamaño Marvel Legends y todo este rollo, la verdad es que esto es un conjunto chulísimo. Así que para amantes ansiosos de Deadpool y Wolverine que os morís de ganas de tener ya algo de merchandising de cierta calidad y figuras de acción de estas películas, no sé a qué esperáis. O sea, este es vuestro momento. Y ya os digo, esto no es promo ni me llevo comisión por nada, pero os voy a dejar enlace en la descripción para que podáis encontrar en AliExpress, que es donde las he pillado, estas figuras. Y nada más gente, que espero que os haya gustado mucho el vídeo y que hayamos resuelto las dudas que pudierais tener con respecto a estas figuras, si es así, un buen like. Suscríbete al canal para más contenido como este de todo tipo y nos vemos aquí en La Botella de Cándor, donde hacemos de todo. Y hasta el próximo vídeo, buena suerte para ti y para tu familia. La Botella de Cándor, Cándor, un canal que encontrarás, superhéroes, cine y también Robics, te sentirás como en tu hogar.